Bonanza, cana caminda, fin de aña nos lota brinda Bonanza, cana caminda, aña nobo, estrella no brilla Tien a zundra, otra fiesta, tien a cuida, otra pega Tien a rabia, otra fada, tien a traja, otra escapa Nos da sal y vencedonos, gente nata trajado Nada lo por paranos ni triunfa Junto nos los aliafo, de venotas pantanos Corpullo nos tapaga, tos banfiamas Bonanza, cana caminda, fin de aña nos lota brinda Bonanza, cana caminda, aña nobo, estrella no brilla Tien a sufrir, otra move, tien a cumplir, otra come Tien a escuchar, otra busca, tien a nega, otra lucha Nos da sal y vencedonos, gente nata trajado Nada lo por paranos ni triunfa Junto nos los aliafo, de venotas pantanos Corpullo nos tapaga, tos banfiamas Bonanza, cana caminda, fin de aña nos lota brinda Bonanza, cana caminda, aña nobo, estrella no brilla Bonanza, bonanza Udebe, riba, debe, nos da festeja Bonanza, bonanza Bebe, nos da bebe, te cuno por mar Oh, 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 oh Bolanza, bolanza Goza nuestra goza, lúvida maña Bolanza, bolanza Gusta la que gusta, no está parrandía Bolanza, bolanza Bolanza, bolanza